La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que a partir de este lunes 27 de julio comenzaron a regir tres nuevas medidas para evitar que el número de muertos por COVID-19 en Bogotá siga en aumento. Dos de cada tres personas con hipertensión y diabetes que adquieren COVID-19 están muriendo y es debido a esto que tendrán que entrar en cuarentena estricta hasta nueva orden. Lo mismo que las personas con obesidad. De igual manera, los familiares de casos positivos de coronavirus deberán cumplir una cuarentena estricta durante 14 días y registrar en el sistema de salud data, al igual que los enfermos todos los contactos que tuvieron. La mandataria cuestionó a las empresas prestadoras de salud EPS debido a que no estarían realizando el cerco epidemiológico de forma adecuada. Por esto, esta labor la realizará directamente la Secretaría de Salud. Es de resaltar que en las últimas horas el balance sobre las cifras de COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud aseguró que en las últimas horas se confirmaron 256 fallecimientos más por la pandemia, por lo que el número de muertes en total subió a 8.525.